Con tan solo 21 años, Verónica está sola en el mundo y se acaba de quedar sin techo. Desesperada, decide darse una noche loca para olvidar el lío monumental que es su vida. Esa noche de fiesta se convierte rápidamente en una oportunidad para cambiar su futuro. Y su futuro puede que se llame Kalef, estrella del baloncesto y conquistador nato que se queda prendado de ella y que le ofrece un trato. Ella no tiene dónde vivir y él tiene un montón de dinero. ¿Por qué no se muda con él? Por primera vez en su vida, Kalef ha encontrado algo que desea desesperadamente, pero Verónica no está dispuesta a entregarse.